Bueno gente, estamos en un nuevo para el canal, espero que estén muy bien como yo, que estoy súper contento por estar de nuevo acá Como pueden ver, estamos en el cuarto capítulo de la serie de Minecraft Estuve jugando detrás de cámara como para el capítulo anterior Avancé un montón y me guardé muchas cosas para hacer con ustedes Estuve explorando un poco lo que es el mundo para ver qué podíamos hacer Me encontré con dos barcos piratas y había mapas del tesoro, que es algo nuevo, yo no sabía que estaba Entonces los guardé, ni los vi para ir a buscarlos con ustedes, también tengo los 10 diamantes sin usar Para ir al Nether, todo en este capítulo, expandí las granjas también, que ahora les voy a mostrar un poco de todo Así que vamos a entrar al mundo y esperamos a mi amigo que se conecte Bueno, ya estamos adentro del juego, mi compañero ahí se conecta Hubo un percance porque agarró la computadora y me tiró todo Hice un cambio y le agregue un shader, que lo que es eso es como para poner el mundo en HD Y por eso, fíjense cómo se ve esto El agua se ve mejor, los cultivos se ven como que se mueven por el viento Igual las hojas de los árboles Bueno, cuestión Me estoy mandando el suicidio porque hay un montón de cosas acá Y no quiero morir, no se voy a escapar Una vaca se me escapó Y bueno, vamos a subir por mi otro ascensor Cuestión, voy a agarrar un poco de todo lo que tengo que hacer Como pueden ver, este es un cofre que guardé un par de cosas para hacer con ustedes Tengo dos mapas del tesoro, tengo los 10 diamantes para usar Y voy a agarrar mis cosas acá Mi armadura la tengo puesta Voy a agarrar mi espada Y un pico, porque sí Y eso es todo Vamos a dejar la comida guardada en este cofre Que tengo un montón, como pueden ver Y voy a dejar las papas y voy a agarrar pan Porque ahora me hice vegano En el juego Aunque no va a ser mucho tiempo, pero igual Estoy en una etapa de trance en mi vida Así que espero que me puedan apoyar Bueno, cuestión Me hice techo en la casa ¿Por qué? Porque no tenía techo Y parecía pobre y cuando nevaba Que en cámara nunca nevaba, pero ahora sí Se me llenaba el nieve de la casa Cuestión, no quiero que pase más eso Entonces voy a... Bueno, no hice Aunque ya lo sé Voy a agarrar palos Me voy a craftear un pico de diamante Para ir a buscar obsidiana Con obsidiana podemos hacer un portal Al nether Que es richeto Entonces vamos a hacerlo Y también me puedo hacer una mesa de encantamientos La mesa de encantamientos sirve para encantar cosas Como lo dice su nombre Por lo cual... Tengo una banda de cosas para hacer Igual no voy a poder usar todas Porque como pueden ver estoy a nivel 4 Porque alguien me tiró ¿Me estoy olvidando de decir algo? No, creo que no Bueno, cuestión Bueno, sacarme el creeper de la puerta No sé Ojalá Por matarme Como pueden ver Esto era una idea de pecera Pero... No le puse peces Le puse solo agua Están pegando Entonces voy a seguir corriendo Y a ver... ¿Dónde está esta? Se me dio en el agua Esto es la pecera Le puse agua Porque con el agua puedo hacer combustible Y dejo de contaminar el ambiente con... Con carbón Después No me acuerdo bien con cual granja había empezado Si no me equivoco fue la de ovejas Así que... Ahí les muestro un poco de como viene estando eso No sé usted Bueno Tengo un montón de ovejas Que estoy matando un par Porque tenía más Y no me quedaba espacio Después Tengo A todas las vacas estas Que son un montón Todos mis pollitos Y los chanchos Que también Son una re banda Saqué 13 huevos Y me salió uno Y se me coló ahí Pero bueno Eso No, 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 no Me mata un esqueleto Bueno Bueno, ahora que es de día Me encanta la entrada divina ¿Viste? Rafa chera Mirá, tengo sombra Antes no sabía que tenía sombra Bueno Vamos a comer un poco Voy a dejar el pico de diamante Así no lo pierdo Porque me voy a ir de expedición A buscar los mapas del tesoro ¿Me querés acompañar? O voy solo No, 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 no No, no, no No, no De nada Me voy a ir a perder Vacía Banda No 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 Todavía se ve re chico Esto, b***** Bueno Ahora seguramente Van a quedar a flechazos acá abajo, como les dije, está pasando y vamos a seguir no, porque cuando sacas la valla no te hace nada si vos fueses a sacar la valla no te tiras como un tonto arriba la sacas con la mano, despacito una por una, la rosa mosqueta pero si te tiras arriba, te pincha es acá supuestamente acá está mi cofre es un toque bueno gente, después de media hora de buscar encontré el cofre que tanto ansiaba estuve media hora callado por eso pero ahí está así que vamos a bajar y subir rápido de nuevo cuida estuve un poco chao bueno este mapa ya no nos sirve no sé que es esto ¿alguien sabe para qué es el corazón del mar? si lo sabe hacer o para qué sirve por favor déjenmelo en los comentarios yo tengo que volver a mi casa que realmente ni idea de dónde quedaba y estábamos ya listos con uno de los mapas el otro lo vamos a dejar para el próximo capítulo porque me va estuve media hora literalmente o sea tengo acá la grabadora buscando un map un tesoro tampoco fue wow acá está nuestro señor vecino hola señor vecino chao señor no tengo comida estoy mariendo de hambre todavía no pero tengo hambre tengo un creeper ahí siguiendome si sube bajar por el bloque de mapas por la otra escalera bajar por el bloque de mapas cuando quieras subir esto va a tirar por abajo y se da que más listo tengo comida ya como se ve como si fueran lento de una cámara miren quién está ahí bajá por ahí no voy a bajar ya sé que voy a hacer voy a hacerle la 340 voy a dar toda la puta vuelta todas mis técnicas se llaman la 340 ok ah no les conté tengo un perro que se llama Ricky y si lo jodés te quema que es este mírenlo es re sexy y bueno cuestión el perro lo dejó ahí tengo un zombie pegale pegale mire 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 no se levanto no me mates a Ricky no se levanta no se levanta por el robo que dejaba no ¿dónde se fue? tranquilo ahí ok tengo que asuntos pendientes con un infiltrado en nuestra casa ah es verdad en el agua no rompe nada listo clave ya está ya se puede bueno eso se fue a la mierda vamos a dejar esto 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 y esto tengo arena por suerte tengo TNT no me había dado cuenta tengo salmón para cocinar esto de crismarina lo voy a dejar acá para un futuro la puerta ya fue ni la pongo tengo para hacer un encendedor tengo piedra esto también lo voy a dejar acá este lo dejo acá este también ya fue acá acá ya tengo un encendedor bueno y ahora ah bueno no les conté pasaron muchas cosas fuera de cámara fui a una aldea que lo estaba grabando pero sin mi cara entonces si quieren se lo puedo mostrar tengo un hijo también en la aldea me robé uno de estos hornos y después me hice otros dos y también me robé este que está re chito que quema las cosas más rápido entonces sirve pero este es solo para bloques y estos son solo para para comida por lo cual voy a dejar haciendo comida acá no tengo cosas ah ya está cocinado esto ah listo tengo comida me voy a buscar obsidiana ah vos también tenés un hijo como fue que tenés un hijo ahí si tenía un parque donde descansar y ahí no bueno él es un mal padre yo el mío lo cuido aunque tuvo uno infiltrado y lo tuve que matar cuestión vamos a seguir bajamos por esta cueva que es de donde habíamos ido antes que sacamos el diamante que va a ser muy jodido salir pero bueno ya fue lo que hay seguimos por acá subimos por acá pero no morir ahora lo pondría en peaceful o sea que no aparezcan monstruos pero no puedo porque porque bloqueé la dificultad para no hacer trampa como estaba pensando hacer esto no esto es agua o sea que si bajo no tengo luz estoy en la verga ¿dónde escucho la va? por allá diamante boludo evo no te jodo sacar el no 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 sacar el problema por eso lo tapo todo pero no sabes si es el bloque de lava si ese era el bloque de lava lo tapaste siempre es el bloque de lava el que está adentro de la pared y lo tapaste por eso y la tenías que agarrar para que la va a aparecer en la pared no después le tiro agua a eso bueno cuestión vamos a sacar diamante pico de diamante re capo si usted tiene pico de diamante bueno ya fue no quedé sin eso me olvide el balde que se ve que se ve si usted tiene una pared la 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 antorcha en el colicio de la robercella así oxidiana ahí vamos a bloquear este agua si no puedo y les voy a enseñar una técnica para no perder la oxidiana de forma sucia siempre la me pasa esto es lo que tienen que hacer es fijarse que haya bloques abajo cuando van terminando por lo cual es que hay boludos que hacen tipo short casi gracia que pican así se caen a la lava y pierden hasta el diamante que acaban de encontrar la parte de donde dios no la parte de donde dios no no bueno cuestión para el portal no me alcanza pero ya me alcanza pero la mesa de encantamientos entonces hay que empezar a plantar la verga esta hay que no morir y plantar ya cerré se está quemando con el cubo que puso bueno cuestión voy a hacerme la mesa no que no nunca que me la revanto ay no tengo la miseria ah si libero y hacemos la de amez of enchantment no donde la meto todos son cantar acá arriba ok tipo en el jacuzzi saca el cosi y hace espacio para los libros a ver el espacio como vendría siendo libro libro no estos tres libros si hay libros libro 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 la mesa acá la mesa ahí y tenés que poner dos libros más que libro dos libros más te faltan ahí en las esquinas en el allá y allá no acá y acá no en las esquinas ahí acá y acá no en las esquinas ahí y ahí listo la vita vengo con papi ¿es el lava? sí pero no es tanta lava necesito el lago de lava ¿qué pasa? necesito un lago de lava bueno bueno en la misma alterna que yo hice tengo un lugar que es toda cerrada y va derecho al lago de lava grande bueno pero acá lo ven había recién estaba yo pero es abierto y te ven los mobs entonces estás por morir con ahora no ¿qué voy a morir yo? ñeri 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 yo te cambié lo que voy a hacer en mi vegetalía ¿no? como están rompiendo las pilotas los aguantes ñiester ñeri ñeri con papi ñeri 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 ñi 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 Ya llegué a mi casa, ya me alimenté, ya estoy durmiendo porque se hizo de noche Hoy es un nuevo día, hoy es el día de ir al Nether ¿Por qué? Porque ya conseguí todas las cosas ¿Dónde dejó la obsidiana boludo? Hay que meter armaduras nuevas ¿Dónde está la obsidiana? ¿Dónde está la obsidiana? Acá, me caguí todo ¿Sacaste lo justo? ¿Por qué eso queríamos? ¿Y si? Ya tengo mesa de cantamiento y... La otra verga Ah, ese es el tarot que rompiste en la entrada ¿Si? Bueno gente, esta es una expansión que hice para la pecera Y como me sobró este lugar, voy a hacer esto, esto Esto Pago piedra Me faltan dos de piedra boludo, ¿podés ponerla? Ehm... Ya... Detrás del percance de la carga de la computadora Ya... Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Ya sé que voy a hacer, para dejarlo más cheto En vez de dejarlo así pobre con piedra, le voy a poner esto Aunque queda horrible, pero es cheto 1, 2, 3, 4 Hacemos esto Y ahora como sudo estoy Hacemos esto 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 No, el portal hecho, como pueden ver Ya lo crafteamos Ya está perfecto para funcionar Pero nos tenemos que preparar Como pueden ver, mi armadura está en la mierda Mi espada, bueno, se la banca Aunque me voy a hacer una espada de diamantes Porque me la re banco Hacemos esto Y... Vamos a entrar al Nether Mi hijo ¿Cómo se llamaba? Juan No Sí, se llamaba el gallo Juan Por lo cual, espero que lo acepten Que no lo discriminen Porque, para mí, es un humano como para mí Pero... Es un gallo muy bien porque se pone mal ¿Qué hijos ahora? ¿A usted o uno? Y... Yo... Yo estoy listo por hacer algo Cero ... ... ... El otro ya lo tengo Cero A gente, acá estamos listos Al final del portal Asi que... Bueno, esperamos a... ¿Quieres hacer un huevo a la cama? un poco para las dudas si les iba a pasar algo malo esto es pada, apoyo esto porque se puede hacer un saltado ya estamos listos para empezar vamos a entrar 1, 2, 3 3, 2, 3 bueno gente este día que de hoy espero que les haya encantado como a mi que me estuve divirtiendo una banda se que este fue un capitulo también hice varias cosas se perdieron al final y desapareció mi imagen pero fue un error de grabación estaba grabando y como estuve grabando una hora y media pero ustedes lo vieron solo en 22 minutos por ahí no se dieron cuenta estuve grabando una hora y media me quedé sin batería en el celular que es con lo que me grabo a mi y en este video estaba grabando el audio con mi celular o sin el micrófono porque tuve un error, que se yo por eso el cambio de audio al final también pero espero que lo hayan entendido básicamente les decía que hoy iría a entrar al portal y lamento que no les pueda mostrar lo que pasa dentro del nerd pero eso lo voy a dejar para el próximo capítulo así que espero que me apoyen en los comentarios pidiéndome el próximo capítulo que se los voy a mostrar y bueno, nos vemos en un futuro no se olviden de seguirme en Instagram que es este y en Twitter que es este así seguimos subiendo ya estamos casi a los 2.800 suscriptores así que muchas gracias y nos vemos el viernes ¡Chao!